Bienvenidos una vez más a este su canal educativo. Yo soy Profe Leonardo y en esta ocasión quiero compartir con usted una información. Quiero decirle a todas las personas que nos siguen el contenido de matemática, física y química que nosotros hacemos aquí en el canal, informarle que vamos a estar subiendo las unidades que faltan del manual de física, física básica segunda edición. Vamos a estar subiendo específicamente para las membresías del canal. Es un contenido exclusivo que vamos a estar lanzando para la membresía de nuestro canal. Entonces ustedes saben que aquí nosotros tenemos disponible el manual de física básica. Por ejemplo tenemos aquí una lista de reproducciones del manual de física básica, el manual de matemática. Fíjense física básica tenemos 48 videos disponibles aquí en el canal, pero esos 48 videos solamente llegan, o sea faltan dos unidades, faltan las dos últimas o las tres últimas unidades. Las unidades que faltan de este manual nosotros vamos a estar compartiéndola en la pestaña de membresía que van a aparecer de esta forma. Vamos a estar compartiendo los videos, los videos van a aparecer acá, no van a ser de manera pública, simplemente para las personas que decidan pagar nuestra membresía. Vamos a dejarla a dos dólares mensual, ¿verdad? O sea dos dólares mensuales, usted va a pagar y usted va a disfrutar de las unidades que faltan del manual de física básica. Fíjense aquí, nosotros tenemos algunas prácticas para miembros en la membresía del canal, algunas prácticas de matemática, pero vamos a subir todas las prácticas que faltan de manual de física básica aquí en la pestaña de membresía para que ustedes puedan disfrutar de ese contenido. Para hacerse miembro bastante fácil van a ir a alguno de nuestros videos o a nuestro canal y cuando ustedes vean la pestaña de unirse a la membresía o unirse al canal, ustedes van a darle ahí, van a seguir los pasos y van a pagar dos dólares, así nos ayudan bastante a nosotros con este trabajo que estamos haciendo y de esta forma usted va a poder disfrutar de todo el contenido de matemática, de física, específicamente las unidades que faltan del manual de física básica, así como las evaluaciones que faltan. Esto es todo por el video de hoy, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y claro, unirse a la comunidad de miembros del canal. Esto es todo, nos vemos en un próximo video.